que tal amigos de gasosando nuevamente con un vídeo más y ahora pues que no ha tenido una de éstas y el problema de todos es que se quebra de aquí de esta parte de aquí se quebra y es el problema que luego pues ya no cierra verdad y es que como que el diseño está un poquito mal diría yo porque porque miren el diseño lo que hace vamos a hacer un zoom para que se vea más clarito el diseño lo que hace es que aquí lleva una patita que es esta que se nos quebró esta patita queda así pegada y esa es la que embona de este otro lado si pueden ver aquí es donde embona esta patita este estaría más o menos aquí así y quedaría embonada más o menos déjenme ver es que así así quedaría aquí y qué es lo que pasa lo que pasa es que a la hora de abrirla estas ya se cayó está suelta a la hora de empujar estas son los que hacen el empuje pero claro tú le quieres dar y no abre está cerrada entonces haces esto metes la uña y tran le das y se quebra se despega es ese problema que tienen por aquí bien ahora qué sería lo mejor pegarla no porque la tenemos la tenemos por aquí y pues pegarla sería lo más práctico tratar de que quedara bien pero obviamente se va a volver a despegar se va a volver a quebrar si tú la tienes y quieres pegarla sería lo mejor ahora esta parte de aquí para que salga está un poco difícil tendríamos que quitar el metal de aquí pero está pegado a no este nada más viene por encima abajo trae otro plástico que es este no nos serviría de nada despegarlo este debería tener una patita hacia acá y otra patita hacia acá para detenerse porque les digo que está un poco difícil porque si se les queda pegado así pues ya de nada va a servir lo tenemos que pegar en la parte de aquí abajo chequen bien el dato si esta patita aquí les cae resistó el pegamento de contacto pues va a quedar así y ya no va no va a poder servir verdad entonces sería esta situación aquí se ve inclusive donde se despegó ahora bien yo lo que voy a hacer es que voy a con el cautín le voy a poner aquí unos refuerzos de un clip un clip de para las hojas voy a hacer un clip lo voy a doblar y lo voy a meter lo voy a soldar ahí eso es lo que vamos a hacer bien miren este es el clip con el que pensaba hacerlo pero estoy viendo que pues está un poco grueso la verdad está vamos a hacer un zoom porque si no la luz no me da para poderlo poner acá abajo que lo vean si me da el grosor de esta pieza pero aquí vean no me daría opción de soldarlo o sea está del mismo grosor casi del del plástico entonces sería pues quedaría muy muy justito ahora que también lo podemos hacer que entre de este lado a ver que entre por aquí que entrar así soldado zoom para que se agarrara bien de ahí verdad entonces hacer el doblez que sea un arquito aquí así pero que esté agarrado por dentro y ya nada más soldarlo tantito para que se ajuste pero encontré este que también es es una grapa y está mucho más delgada y está mucho más delgada como pueden ver y es dura también es más dura que el que lo que es ah no si está suavecita no está tan dura miren a ver entonces vamos a ver cuál nos conviene más porque es más duro el clip no es más duro el clip entonces descartamos lo que es la grapa porque ya la sentí muy muy suavecita y no nos va a servir bueno entonces vamos a hacerlo con este clip y vamos a hacer la figura que aquí nos dé el arquito para que esta pieza pueda entrar y se detenga y apenas agarran apenas agarran miren vamos a desdoblar aquí tantito para ver más o menos miren apenas agarran está muy bien excelente me quedó excelente este clip para que agarre ahora vamos a ver si es que funciona en la teoría es una cosa y en la práctica es otra voy a hacer un arquito aquí así para hacer la patita pero lo voy a hacer para soldarlo por aquí que entre o sea con otras patitas para que porque si lo meto así directamente se me va a atravesar ya ven como les digo que el grosor es casi el mismo mejor de preferencia con patitas hacia acá y luego ya por acá adentro le damos dobles bueno vamos a hacerlo y se los dejo como quedó para que vean y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podemos ver como cierra ya, ya está cerrada, ya no se abre y le abrimos de esta forma suavecito con el clip que le hicimos. Si ven, la cierro y la abro. Ahí está. ¿Cómo quedó el clip? Bueno, pues vamos a verlo en un zoom para que puedan ver. Ahí está el clip adentro. Y se le reforzó con plástico, si pueden ver, le reforzamos con plástico aquí para que pegara y este sigue haciendo su movimiento de abrir y cerrar. Entonces por ahí podemos ver inclusive como cierra. Ahí así. Y listo. Bueno, pues un poco difícil, cabe mencionar, no es fácil, sobre todo con la cámara por ahí. La tenía aquí entre la tarjetera y yo, entonces me estorbaba para ver, para todo. Por eso se me fue el cautín de este lado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero pues ahí está reparada por si se te llegó a perder la piecita de la patita. ¿Ok? Espero que les haya gustado el video. Gracias, gracias a todos por aquí. Al final voy a dejar saludos para todos los nuevos suscriptores y para los que están suscribiéndose. Muchísimas gracias. Denle like, ya saben. Y hasta la próxima. ¡Cortan Chavo! ¡Gracias!